hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy quiero mostrarles el nuevo evento que ya está disponible en esta región de freire se trata de torre angelical como pueden ver acá en esta parte de aquí tenemos los angelicales blancos que ya están disponibles en esta región bueno vamos a entrar a esta parte de acá pero antes no te olvides de suscribir y dejarme tu like amigos con eso me van a ayudar muchísimo bueno dicho esto vamos a entrar al evento que justamente el día de hoy ya está disponible vamos a ver los premios es caro o no sacar bueno amigos acá tenemos no que oferta amigos aquí tenemos los precios pues un giro cuesta 9 diamantes y 10 giros 89 diamantes está con 50% de descuento vaya amigos así si apetece sacar pero como pueden ver estoy en otra región pues creo que para nuestra región obviamente va a salir muy caro entonces aquí tenemos los premios tenemos aquí el corte de cabello angelical que es este de aquí está súper bacán amigos este corte de ahí tenemos aquí los zapatos blancos jordan angelical amigos está súper increíble esto es de hombre tenemos este pergamino ataque felino de thompson y acá tenemos lo que son los angelicales de mujer y el de hombre está en esta parte de acá amigos miren aquí podemos ver todos los premios para sacar tenemos las cajas de armas algunas cositas de aquí y aquí están los angelicales de hombre amigos miren está súper bacán esto pues no sé la verdad cuando saldrá en nuestra región pues creo que hasta finales de este año ya va a estar llegando a frefar latam y estos son los zapatos de mujer amigos miren los tenis de mujer celestiales aquí amigos zapatos celestiales solo para aquellos que son corazón puro no amigos esto está increíble este skin de los angelicales blancos y adicional amigos quiero mostrarles una cosa en esta parte de aquí si quieres sacar en esta región el día de hoy ya salió lo que es el evento doble de diamante miren por la recarga de 100 diamantes puedes obtener otros 100 si recargas 400 diamantes puedes reclamar 300 diamantes adicional así que está súper interesante para sacar los angelicales blancos bueno déjame aquí en el comentario qué tal estos angelicales y no te olvides de suscribir y dejarme tu like hasta la próxima amigos